Yo creo que fue desde que estaba niño, porque yo me acuerdo que a los seis años, pues yo cuando estaba en la primaria, me metí a un concurso para cantar, un concurso de canto en la primaria, y pues no sé ni cómo le hice, pero quedé en primer lugar, y la verdad pues he cantado un poquito feo, porque ni siquiera, pues no tenía ese como que entrenamiento de voz, pero como que pues desde ahí ya tenía ese gusto por la música, y luego más adelante me metí a una marching band, de aquí en mi pueblo, y luego después en una banda sinaloense, entonces pues ya no estuve como que ahí en la música un buen ratito, y hasta que como allá por el 2014, pues como que ya la dejé atrás todo lo que tenía que ver con la música, dejé de tocar la guitarra, de cantar y todo eso, y pues me enfoqué en otras cosas más como que, como la fotografía, como el cine, e incluso estando en la preparatoria, yo todavía ya tenía mis proyectos así como, pues de fotografía y de cine con mis compitas, y no fue hasta que entré a la universidad ya en 2018, como por octubre, que pues yo me empecé a agarrar otra vez la guitarra, y me ponía como que a tocar y a cantar cualquier cosita que se concurrera, pero nomás por pasatiempos, para pasar el rato, y como que me salió una canción, y decidí subirla y grabarla ahí con mi celular, con el audífono, con los audífonos que tenía para ese celular, entonces, pues la grabé así bien casera, la subí a mis redes sociales, y pues de repente empezó a ser bien compartida, empezó a gustarle mucho a la gente, empezó a negarme seguidores que no conocía, empecé a recibir pues mucho apoyo de la gente, y como que me inspiró a seguir, pues componiendo, a seguir subiendo canciones, me animó a ver qué pasaba con todo esto de la música, y pues comencé a subir más canciones, y no fue hasta como 2019, que pues decidí oficializar mi proyecto, lanzando mi primer álbum, que se llama Salud del Mundo, y en este álbum pues venía una canción que se llama Vámonos a Marte, que fue como que la que más ha pegado de todo mi proyecto, la que más le ha gustado a la gente, incluso hace poquito se hizo viral en TikTok, entonces, pues esta canción me ha ayudado también muchísimo a llegar hasta donde estoy en este momento, y he continuado hasta la fecha, pues lanzando canciones, siguiendo, pues trabajando en mi proyecto, la gente me ha sido apoyando demasiado todavía, entonces, así que me ha estado yendo muy bien hasta la fecha. Pues yo era una persona muy tímida, muy seria, pues más que nada tímida antes, y de repente recibir pues tanta atención de tanta gente que realmente no conoces, sí fue un cambio un poco brusco y que muchas veces no, pues sigo sin comprender bien, pero yo estoy bien consciente del principio que es algo bien bonito y impresionante, y yo siempre he estado agradecido de que, pues estar viviendo todo esto, que poco a poco he sabido lidiar mejor con, pues con estos cambios que constantemente he estado viviendo, entonces, pues está chido y no lo desprecio, es algo que siento que es una buena oportunidad que no creo que no puedo vivir. Pues escucho de todo más o menos, yo desde un principio siempre como que no he tenido una base para empezar, una base de inspiración más o menos, de artistas y todo eso, pero yo pues conforme voy escuchando canciones, escuchando bandas, como que todo eso lo mezclo y termino inspirándome de cierto modo, ya puede ser una banda como The Luminers, que son de Estados Unidos, o Monsters and Men de allá de Europa, incluso cantantes como Christian Noal, que me han ayudado mucho a animarme a cantar, y diferentes canciones que me he ido topando, entonces sí como que la fuente de inspiración para empezar a componer y todo eso, sí varía muchísimo en este caso, en mi proyecto. Desde un principio he escrito como que mucho de todo, más que nada pues obviamente de mi vida, porque eso es lo que mejor sé escribir, pero pues sí, a veces he tocado momentos en los que escribo sobre cosas que vivieron, incluso una, por ejemplo, tengo una canción que se llama Lady Mariela, eso lo escribí, conformo a una historia que me contó un amigo que el mismo vio, pero normalmente es intento de escribir pues sentimientos míos, cosas que yo viví, o mi forma de ver la vida, o alguno que otro consejo ahí, intento de escribir todo eso, entonces pues sí, sí es muy variada la letra que tengo a veces, ya sea pues canciones tristes, de amor, felices, de amigos. Me gusta mucho Esquí, Yo te quiero a ti, y cuando te vayas son canciones, pues son las últimas que lancé, por así decirlo, entonces como mis gustos musicales van evolucionando, y conforme yo voy componiendo, pues siempre me van gustando más mis últimos lanzamientos, pero pues ya no personal, pero que eso sí no puedo mostrar mucho, pues me gustan más las nuevas canciones que estoy componiendo. Intento no como no irme tan lejote, o sea en 2021, digo 23, voy a hacer esto, no sé, pero a corto plazo sí tengo algunas como ya por fin poder lograr el cantar en frente de personas, pues en estos conciertos, que pues obviamente van a tener que ser con sana distancia este año, entonces estamos viendo si se arman posibles conciertos así ya en presencial, este sábado tengo un concierto pero por stream, que va a estar bien bonito y porque le caiga a la gente, y pues yo en la personal he estado trabajando en nuevas canciones que están saliendo este año, o el próximo, para ya pues armar un álbum nuevo. Sí, es un evento que pues va a ser un concierto básicamente pero transmitido por stream, que cualquier persona puede meterse ahí, puede entrar, puede comprar la entrada, que ya les dejo un link ahí en los stories de mi Instagram, para que puedan meterse ese link y comprar la entrada, si no me equivoco cuesta 99 pesos mexicanos, pero va a estar bien bonito, ya tenemos todo ahí ensayado, todo bien hecho, voy a estar junto con mi hermano cantando las canciones que me faltó presentar por culpa de la pandemia, entonces voy a estar presentando San Lucas, la nueva versión de Cuando te vayas, y mi última canción que se llama Es que yo te quiero a ti, va a ser un concierto muy íntimo y muy bonito. Desde hace rato como que sí hemos, yo sí he pensado mucho en ya poder ir a Hermosillo, incluso a grabar, porque sé que por ahí hay estudios y todo eso, entonces sí he considerado mucho el ir a grabar allá, el por fin poder armar un concierto, hasta la fecha no tenemos algún plan bien hecho, pero sí me gustaría ya poder hacerlo. Pues les diría que siempre se apoyen, de algún artista que les guste mucho, que se inspiren de ellos, pero que se mantengan originales a ellos mismos como tal, el intentar no copiarle a ningún artista para que ellos puedan crear algo único, algo que los represente a ellos mismos, porque creo que esa es como que la clave para poder darte a conocer, o que tu música pueda darse a conocer, el tener algo que marque diferencia entre las demás canciones, entre los demás artistas, pues pues sean, manténganse firmes en la fidelidad de sus sentimientos y de sus proyectos, y pues nada, yo creo que eso sería todo.